Música Se tiene una gran satisfacción Que una universidad de prestigio Se integre a esta acción Que tiene el Estado Y ese apoyo que vamos a tener De la universidad Va a redundar mucho especialmente Sobre la juventud y niñez Y aspectos del área educativa A todos estos jóvenes Estudiantes de esta prestigiosa universidad Y en nombre del ministro del interior Nuestro afectuoso cariño Y afecto Esa férrea voluntad que ustedes están poniendo Suprenan una serie de dificultades Efectivamente Va a redundar en beneficio De la ciudadanía Es una labor muy encomiable Felicito por este medio A la universidad Porque está desarrollando un trabajo social Que tanto lo requiere la ciudadanía En este caso Hay un trabajo De apoyo Hacia la dirección general De seguridad ciudadana Que la sociedad Lo va a agradecer Porque tendremos mejora En los servicios Habrá un cambio En la sociedad Y tendremos menos delincuentes En la calle Me siento muy satisfecho Por la firma De esta acta De acuerdos Con el programa De estrategia Multisectorial De barrio seguro Y la dirección general De seguridad ciudadana Del ministerio del interior Dado que también Digamos Los objetivos De nuestra universidad Se articulan también Con los objetivos De esa entidad del estado Que es digamos Trabajo de proyección social En beneficio de los estudiantes A partir de asesorías de clases A partir de asistencia En salud mental ¿No? O también asesorías En emprendimiento Para la constitución De pequeñas empresas En ese sentido La universidad Reitera su compromiso Para poder seguir brindando En este presente año A partir de nuestros docentes A partir de las facultades De las distintas facultades De nuestra universidad Este tipo de asesorías Y ayuda social En realidad Como universidad Nos sentimos muy alegres Porque esta acta Ya de convenio Con barrio seguro Y la universidad Posibilita también Que nosotros Como universidad Sumemos esfuerzos Sobre todo Para el apoyo A poblaciones A comunidades En temas En temas De reforzamiento Escolar En temas De salud física Salud mental En temas También de capacitación De repente Para ir adquiriendo Habilidades En el mundo También empresarial En el mundo De la gestión ¿No? Yo quisiera Agradecer Primero Al equipo Que ha estado Organizando O ejecutando Lo que es Ya El programa De voluntariado Tanto A la magíster Elba Mamani A la doctora Estela Aguilar También Al equipo De docentes De nuestra universidad Que apoya Como monitore Y al conjunto De estudiantes Voluntarios Que actualmente Han tenido Ya esta experiencia Mis agradecimientos A todos Los voluntarios Docentes Que se involucraron En los proyectos Con Barrio Seguro Por el compromiso La dedicación El esfuerzo En cada taller En cada sesión Que se realizó Para con los emprendedores De Barrio Seguro Las Lomas Y Barrio Seguro De Ancón Puesto que Fueron beneficiarios Nuestros pequeños Emprendedores Sobre todo Mujeres En situación De vulnerabilidad Y que Ahora están Muy agradecidos Por todos Los conocimientos Que lograron adquirir Agradecerles Y felicitarles Pues por Unirse al esfuerzo Y al trabajo De la estrategia Multisectorial Y tengan por seguro Que vamos a acompañarlos Y vamos a estar Con ustedes En cada barrio En cada situación Y asumiendo La solución O alternativa De solución A la problemática De la inseguridad Sigamos tendiendo Estos puentes De convenio Estas alianzas Que nos permiten Fortalecernos Como universidad Y que esto Se proyecte En nuestra sociedad Para poder ser Parte de esa transformación Y este cambio Que necesita En nuestro país En el Magisterio Nacional También es por eso Que la universidad Tiene como propósito Fundamental Formar a una nueva Generación de docentes Que van a ser Aquellas que sigan El camino De nosotras Que dejamos Y que esto permita De que podamos Mejorar como sociedad Y como país Estos puentes Estos puentes